Ricardo Villanueva, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, afirma que el presupuesto de este año y el de los venideros se planearán con base en los resultados obtenidos en ese ejercicio fiscal y no con base en los procesos. Como alguna de las estrategias ya administrativas internas que queremos hacer para dar señales también nosotros de vida al interior, en tema de ingresos estamos proponiendo una reforma radical en la dirección de ingresos. Yo espero al terminar este año tener el 99% de los trámites y servicios que hace mi oficina bancarizados. Por lo tanto el sistema de recaudación que tenemos ya resulta totalmente obsoleto. O sea, tener una recaudadora en cada municipio era en un Jalisco que no tenía bancos. Pero en un Jalisco donde el 99% de los trámites los puedes hacer en una ventanilla de un banco, ya tenemos que replantar el sistema de recaudación. En nuestras recaudadoras hay corrupción porque los recaudadores tienen algunas facultades de condonaciones de multas que tenemos que regular, que tenemos que controlar. Lo que está inhibiendo la recaudación, a partir pues todo el mundo recibe condonaciones de multas y puede haber acuerdos ahí para el propio recaudador. Entonces lo que estamos proponiendo es un plan en este sexenio para intentar cerrar el 60% de las recaudadoras que hay en el Estado y trasladarlas a que fueran un escritorio en un banco. El 1% de los trámites, que es el que no se puede hacer directamente en la ventanilla de un banco, la idea es hacer convenios con las instituciones bancarias para que nos permitan tener, yo con una persona en un escritorio dentro de una sucursal, suplo totalmente una recaudadora.